Bueno, buenas noches Vamos a hablar con la charla de hoy Yo simplemente hoy voy a cambiar un poco la dictamática del inicio de la charla de Lodoy Porque esta charla se montó con un objetivo Y es que hay un nuevo proyecto hermanito de Lodoy Que se llama El sabor del saber Y es tratar de gestionar cursos en todos esos temas que la universidad O de alguna forma no los trata en ciertos parámetros como a nosotros nos gusta O otros temas que no están siendo considerados con el suficiente ímpetu Como considero yo que es este tema Que es como el curso con el que estamos lanzando El sabor del saber Y alrededor del proyecto también es tratar de cambiar otras dinámicas Pues de relación con el conocimiento Que eso nace de lo que quiero decir o que Entonces la charla de hoy es mostrar Que es, porque incluso en medio Debería saberlo para mí No son tan conocidos los términos O como lo hablábamos Hay un poco de reticencia frente a esos temas Porque se cree que son muy alejados O muy complejos O muy etcétera Lo que sea cierto Se nos olvida pues que se pueden hacerlas con compañía Entonces el tema de la charla de hoy O del curso también Que el curso es introducción al modelado paramétrico voy a decir Aunque es de, como se llama De asociación con algoritmos De asociativo con algoritmos Es un paramétrico, cierto Es a partir de parámetros Los instructores del curso son ellos dos Que son David Vanegas De Andrés Oregón Nosotros que nos van a hablar hoy De que es esto pues de modelar De esta forma, listo Muchas gracias a ustedes Ah bueno, le doy el aporte voluntario Vamos a dejar el tarrito por acá Hay calcomanías Para que se lleven ustedes Y listo Bueno, buenas noches La charla la tenemos dividida como en tres partes La primera parte rápidamente vamos a mostrarles Que somos como arquitectos Que hemos hecho brevemente Luego vamos a hacer como una descripción rápida De este tema Como ha ido apareciendo en la historia Y hacer como algunas definiciones De que es Y como se aplica Y como un poco De la forma más didáctica posible Y luego Tienen los ejemplos De diseños que han utilizado Estas tecnologías Yo soy David Vanegas Arquitecto Trabajo en un despacho Que se llama De los 131 arquitectos Y hacemos diseño Y diseño arquitectónico en general Y tenemos varios énfasis Como en el trabajo Uno de los énfasis es la iluminación El otro es como Las formas complejas Y las herramientas como Como complejas Y también hemos hecho Como nuevos proyectos De arquitectura De vivienda De espacio público Hace como 12 años Desde hace como 12 años Estamos dentro de la piscina Que tiene más o menos 9 Pero desde la práctica personal Me ha preocupado Como el asunto del modelado En tres dimensiones Y de la representación Como de los elementos Tridimensionales Y ahora Con las nuevas tecnologías O con las nuevas maneras De dibujar Me ha interesado También desde hace Por ahí 5 o 6 años Como se dibuja Como se puede optimizar Un gran dibujo Y usarlo como herramienta El software Para que además De representar Lo que tienen ahí Le dé información De materiales Este proyecto en particular Nos buscaron Porque querían Llenar esa mazana Con tierra Para poderla sembrar Nosotros repitimos De este Planteamos un modelo Parámetro Porque no sabían Exactamente Cuántas materas Querían De qué profundidad Exactas Las querían Entonces yo En vez de dibujársela Muchas veces Se la dibujé una vez Con unas variables Que ellos podían Funcionar con estas variables Este es un ejercicio De esos Nos gusta Pues como Usar el software Como herramienta Este también Es un elemento Que estamos De lado Nos hacemos también Espacios Efímeros Tal en tres Y también Los usamos A veces En pequeñas partes De los proyectos Ellos querían Un patrón Que no se repitiera Y nosotros Le planteamos Una definicióncita Sencilla Como en un software Y con esa definicióncita Sacamos Todos Como los patrones De esas reyes O cosas Como estas Que son funcionales Pero que Pues Se vuelven Más como Unos ejercicios Para aprenderte Cómo funciona La técnica Si las costillas Funcionan estructuralmente Si se pueden colgar Bueno Dale Andrés Así que Pasar Bueno Yo Pertenezco Como una oficina En la que Tenemos Un grupo De trabajo Es una Digamos Una oficina Familiar Donde 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 Tengo varios servicios Mi padre Se ha dedicado a hacer presupuestos Y programación de obras Y ahí Tenemos un departamento De diseño Algunos Algunos Como de los De los Ah bueno Este es otro tema Que quería Como mencionar Y es que Digamos en conjunto Con el grupo Que hemos estado Contra En este tema Que tenemos Como interés Fuera de que Tenemos nuestra práctica De tener como Algunas Relaciones Con la academia Y con proyectos De investigación Y así poder Como también Interactuar En otro lugar Es uno Como algunos De los proyectos Que hemos realizado Aquí en el estudio Desde estructuras Con donas Y esto O otros ejemplos De proyectos En los que Hemos Desacoyado Conjunto Y también Hay proyectos De vivienda De familiares En este caso Un grupo Con la familia Campestina En el Peñón Y algunas Caras unifamiliares Y algunos Proyectos Digamos Como en el Espacio público Que en este caso No se han construido Y acá hay como Un golaje Como de Algunas Experiencias En la Academia Tanto en la Universidad Bolivariana En la Nacional Y algunos Nosotros Con nosotros Escuelo Y nosotros Con la Una experiencia En el Que manda Paci Y una Lutada A ver Bueno Digamos que Queríamos iniciar la charla Como mirando Rápidamente La historia Y En esta época De la Edad Media Específicamente Donde Este tipo De proyectos Eran desarrollados Por un Mismo Grupo En el Tanto Deseñaba Los Dibugaba Y Los Construía Y Si había Como Una Interacción Distinta Al que Ha pasado Hoy En la Que Las Provenciones Se han Separado Un Poco Un Poco Digamos Que Vamos A Empezar Por Aquí Porque Nos Parece Importante Señalar Que Digamos El Que Hacer Del Dibujo Que Es El Que Lleva El Diseñar La Practica La Arquitectura Y El Diseño Ha Estado Como Separando El El Hacer El Pensar Si o Que Entonces Vamos A mostrar Como Al Principio De La Arquitectura No Había Una Separación Distante Entre El O La Obra En Si Se Volvía Como El Modelo De Prueba Del Proyecto De Alguna Manera En El Renacimiento Eso Cambió Y Como Que Se Separaron Las Profesiones Y Los Arquitectos Nos Dedicamos Más A Separar Los Documentos Y Otros A Construir En Mal En Esta Época Vemos Que El Que Diseñaba También Diseñaba De La Forma De Como Si Iba Del Arquitecto Como Elemento Que Es Como Parte Del Conceso Antes El Arquitecto Estaba En La Obra Ahora El Arquitecto Estaba Dibujando Se Adelanta A La Obra Manda Los Dibujos Pero Lo Que Dice Andrés Es Muy Valioso Y Es Además De Que Se Define La Forma Como Se Ve Aquí Esta Pero También Se Define La Forma Lenta La De De La Ejentos Pero En El Caso De Valadio Vemos Como Todos Los Espacios Están Asociados En Presión Hay Un Diseño Asociativo Mucho Antes De La Aparección Del Computador Ahí También Es Importante Cuando Dijiste Diseño Paramétrico Realmente Cuando Uno Diseña Uno Siempre Usa Parámetros Si Yo Voy A Diseñar Yo Pongo Al Principio Una Sería De Condiciones Que Yo Diseño Andrés Está Hablando Aquí En Particular Del Uso De La Proporción Los Espacios Están En Proporción Aurea Me Imagino Si Es Paladio Y Si Eso Cres Y Si Eso Cambia Tiene Que Mantener Esa Proporción Ahí Hay Unas Restricciones Ahí Hay Una Parametrización Del Que Que Uno Ver Esos Parámetros Tener Los Visibles Modificarlos Y En Tiempo Real Ver Las Variaciones De Esas Modificaciones Si O Que Eso Digamos También Hay Ejemplos Acá Se Veo Claramente Que Hay Un Documento Para Llevar Las Instrucciones A La Realidad Y Está Ahí Como Todo Este Trabajo También Tiene Una Historia De Gan Si Ahí Es Bacano Señalar Es Importante Señalar Que Los Instrumentos Tecnológicos En Este Caso La Regla El Compás Han Permitido El Desarrollo De Ciertos Geometrías Y Viceversa Es 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 Llevar Proporciones Llevo A La Utilización De La Regla Del Compás Y Es Es Dos Cosas Llevar A Este Tipo De Arquitectura Y Al El Desarrollo Científico Y La Producción Estética Está Muy Relacionada Aquí La Regla De Compás Permite Que Aparezcan Ese Tipo De Geometrías Cierto Y Otras El Computador Permite Que No Perdón 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 A ver Pasen un par de diapositivas No No Digamos que acá Pasamos como A la Edad Moderna En donde Hay como Una Aparición De La Hay una aparición Del ascensor O sea No es Digo que cuando Aparece Una nueva Tecnología Hay un Cambio En la Arquitectura Aparece El ascensor Y Aparecen Los Rascacielos Aparece El Acero Y Aparece El Vidrio Aparece Estas Estructuras Pero También En esta Época Existía La Estrandarización Que De Alguna Manera Era Una Respuesta Económica A La Revolución Inicial Y En algún Momento Empezamos A ver Otras Arquitecturas Donde De Alguna Manera Hemos Visto Que En nuestro Medio Hay como Un tabú A este Tema Porque Se Le Clasifica Como Capricho O Como Algo Gratuito Pero En realidad Detrás De Eso Hay Una Gran Intención De Abrir Unas Vistas A La Vida De Mancata Y Etcetera Un Asunto Que Modelado Paramétrico Es Que La Gente Piensa Que Modelar Paramétrico Es Para Hacer Cosas Raras Si O Que No Siempre Es Para Hacer Cosas Raras Por Un Programa Como Revit Que Es Paramétrico Que Sea Paramétrico Le Permite A Un Hacer Variaciones Por En Una Puerta Y Que Todas Las Puertas Se Actualicen Y Que Esa Información No Tenga Yo Que Repetirla Muchas Veces Eso Para Eso Sirve Paramétrico También O Para Simular El Mundo Real Por Ejemplo O El Entorno Físico Real Pero No Las Formas Raras Se Pueden Hacer Porque También Están Asociadas A La Tecnología Que Es El Computador Permite Dibujar Y Los Desarrollos En La Topología O sea Que La Geometría Se Haya Desarrollado En La Topología También Permiten Que El Mirar Todo Otros Saberes Por Ejemplo La Forma Como Se Fabrican Los Aviones Todos Los Barcos Desde Esta Época Había Gran Interés En El Curios De Y Se Ve Claramente En Ruchan Como Fue Utilizado En Arquitectura Mira Eso Que Nota Una Técnica Que Se Hacía Ya Para Hacer Alas De Aviones O Para Hacer Barcos Desde Milenarios Que Los Vikingos Hacen Los Barcos Seccionando En Fin Todos Los Barcos De Madera Se Hacen Con Secciones Con Armas De Madera Seccionadas Este No se Preocupa Por Eso Y Se Le Ocurre Hacer Una Cubierta Así Adelantándose Un Montón De Tiempo Mucha Gente El Problema No Es Hacer La Cubierta El Problema También Es Como Vaciar Esa Cubierta Entonces Seguro Habría Otras Tecnologías Le Fue A Portar A Uno Y Eso Pasó También Con Este Tipo De Pensamiento Como Decía David Digamos Que El Origen De Alguna Manera De Estas Teometrias O Estas Técnicas De Fabricación Viene De La Antigüedad Específicamente De La Fabricación De Barcos Y Vemos Cómo Ellos Desarrollaron Curvas Complejas Para Poder Desarrollar Estos Cascos A Partir De Lo Que Hoy Conocemos En El Diseño Computacional Como Las Curvas Spline Esto Tiene Mucho Que Con Con Los Nodos Que Uno Pone Cuando Uno Dibuja En El Computador Pone Unos Puntos Como El Control De Las Curvas Tiene Mucho Que Con La Manera Antigua De Generar La Curva Estos Son Pesos Van Transformando La Madera Y Dibujando Curvas Es Como El Origen Análogo De La Que Llamamos Curvas 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 Y Sobre La Historia Que Andrea Paladio Utilizó Publicantes De Vargas Para Hacer Estar Curvias ¿Dónde? 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 Digamos que viene como otra parte en la que mostramos cómo hay una arquitectura que viene desde esta época del Renacimiento y la modernidad que se basa en las proyecciones ortográficas? O sea, la manera de representar la arquitectura ahora, bueno, o hasta hace un tiempo, solamente es el fundamento en la parte proyectiva de la geometría, ¿cierto? Desde los ochentas para acá se potencializaron, se potencializó la parte topológica de la geometría para dibujar, y ahora, digamos, con la, ahora no, hace ya mucho tiempo, con la posibilidad de la programación se ha permitido como que el asunto no sea solo como de representación del objeto ya ideado, sino como que uno lo pueda con la programación construir, pues, con que el proceso también fuera muy importante. No sé si me explico, ahorita, de pronto, de pronto, con otras imágenes. Para comentar algo, digamos que este método tiene sus limitaciones en el sentido de que estamos diseñando un objeto trinimensional a partir de vista de los dos leyes que no están asociadas entre sí, o sea, el hacer un cambio implica actualizar todos los dibujos. Lo que estamos diciendo es que el compás es una herramienta milenaria, y lo que sale con el compás es mucho lo que la tecnología del compás permite, ¿cierto? Y la sabiduría, perdón, la sabiduría que el compás permite, cambia, pues, si uno cambia herramientas, también se le abre un mundo de posibilidades, ¿cierto? Cuando aparece el curfígrafo, el curfígrafo a los arquitectos les abre un mundo de posibilidades, ¿cierto? Sería el mismo dibujo sobre la mesa, pero ya con otras herramientas. El conseguimiento normal de dibujo, o los casos normales de dibujo, implican que uno dibuje y uno vaya adicionando cosas en el dibujo sin mucha relación de la que adiciona con lo anterior. Uno tiene, por ejemplo, un dibujo, quiere hacer un cilindro, y uno pone el círculo con otro más arriba, y estos dos no están relacionados, entonces si me hago esto, el cilindro ya se me descuadra, el cilindro no se actualiza, y el procedimiento de dibujo siempre como adicionando, y no relacionando. Esa es la manera como tradicional de dibujar en el CAD, muy parecida a la que la regla del compás o la mesa de dibujo le proponíamos, no sé si hay ahí unos... Eso, sí. Eso es lo que sale de una mesa de dibujo, ¿cierto? Que son cosas como muy normales de una mesa de dibujo, y es también porque las herramientas de la mesa de dibujo siguen siendo la regla del compás. O sea, en realidad, el CAD prácticamente es una mesa de dibujo digital, y no cambia en realidad la forma de trabajar y la arquitectura que se produce. O sea, dibujar en la AutoCAD es dibujando como una mesa de dibujo tridimensional, que aparece en la tercera dimensión está bien, pero la AutoCAD es una mesa de dibujo tridimensional. ¿Cuánto abrigo? Hay otro asunto bacano, y es el cambio de la actitud también como en los personajes que ahora son como los arquitectos o los diseñadores o los creativos. La imagen de allá es de 1915, que no más, ¿no? Sí, de 1915 del siglo pasado. Bueno, ese man muy teso, americano, y cuando estaba revisando, diseñando, él era el que estaba diseñando, y el que está atrás no lo podía hablar, no le puede... O sea, no le podían hablar en ese momento porque la puteaba hasta... ¿Cierto? El maestro con su obra, con una cosa como muy del ego, con la creación, y el otro atrás ni siquiera no le podía aportar nada, tenía que estar eso como pendiente de qué decía el otro para interpretarlo, para representarle las ideas al otro. En cambio ahora, con la... digamos con toda la complejidad del asunto y con la... con el pensamiento contemporáneo, es mucho más importante este tipo de situaciones, ¿cierto? Y esto potencializa mucho más los diseños y los proyectos, y el diseño paramétrico también tiene mucho que ver como con... O sea, lo que viene más como el trabajo ocupal y colectivo, que es el individual. Sí, ahorita hablamos de la diferencia entre ese proceso que es como de aditivo y para hacer cambios hay que ahorrar y volver a construir, y ahorita hablamos de cómo es diferente modelar con... Sí, lo sé que muchos de nuestros colegas hasta hoy todavía trabajan de la forma del lado izquierdo, o sea, donde el arquitecto principal hace un dibujo, un sketch, y luego su equipo simplemente lo van a estar teniendo y pueden reclinar y aportar. Digamos que este mundo digital y del diseño computacional y esto ha generado como una especie de medio ambiente open source, donde ya los mismos diseñadores empiezan a ser programadores a compartir sus códigos, a compartir sus plugins, que eso se genera, digamos, como toda una... una dinámica de cooperación, ya que nada más. Sí, como que alguien resolvió un problema que a mí me sirve y es capaz de escribirlo y lo comparte, ¿cierto? La mitad, la... más de la mitad de estos son gratis, comparten información gratis, simplemente pues como que vos le comentes cosas y le ayudas en... Si no te está funcionando, le contes que no te está funcionando, eso sería muy útil para ellos, pero no te piden nada de cambio, ¿cierto? Y están metidos todos dentro de esa comunidad de diseño asociativo. Todas estas... no, aquí hay una gran cantidad que están diseñadas, programitas diseñados para meter dentro de un programa de diseño asociativo. Lo otro que quería decir es que de alguna manera es una contribución a la profesión de la misma manera como alguien puede contribuir escribiendo un libro o escribir... ...que está haciendo un edificio, pero es un colegio. Y el diseño de la arquitectura paramétrica pues realmente no es nuevo, sino que también tiene una historia de esta misma arquitectura italiana. Es un estadio a inclusión como de las líneas visuales para poder optimizar pues la visibilidad a la cancha de este estadio. Y específicamente digamos el proceso de encontrar la forma a partir de los esfuerzos, que se conoce como portfinding y el caudil, pues hacía estas maquetas complejas para encontrar las formas de estas catedrales con presuntura a partir de catenaje. Esta es como la actitud previa al modelado paramétrico para mí, pues por menos es como pensar que el modelo se convierte en una herramienta también de pensamiento. Cuando uno está dibujando asociativamente uno quiere llegar a un lado, pero muchas cosas en el transcurso que se encuentren en el modelo no lo llevan directamente a ese lado, sino que le muestran otras vías. En la maqueta sirve mucho para eso. Y en Alemania el caso de Frey Otto, específicamente con este edificio de Manny, que utiliza la elasticidad de la madera para lograr estas superficies de doble curvatura. También a partir como de encontrar la forma de una otra manera análoga. O Aisler en Suiza, congelando telas y ahí encontrando formas minimales que trabajan en compresión. Este es como en alguno de sus proyectos. Bueno, digamos que lo que decíamos ahorita es que los cas normales extendieron la mesa de dibujo, pero no se pararon pues con la situación de que uno está dibujando y tiene pegado pues como el, 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 el... Por lo dicho, el mouse le vuelve a uno el lápiz de antes, ¿cierto? La regla de compás y el lápiz de antes, si se conecta lo que hay dentro del computador con la cabeza a través de la mano. Acaba de decir, a ver, sabemos que en este modelado también pues ya hay una configuración de dimensiones del diseño, pero si se quisiera hacer un cambio pues hay que devolver manualmente a dictar el modelo, que a veces es bastante complejo. Y aparece de alguna manera dentro de todos los software que usan, que se usan en general, detrás de cada disco no hay un código. Y cuando los diseñadores se empiezan a interesar por ese código, empiezan a expandirse otras posibilidades de generar su diseño. El modelo asociativo tiene mucho que ver con otra forma de dibujar distinta a la que planteamos ahorita. Ahora va a ser muy importante las relaciones que hay entre los elementos que componen el modelo, ¿cierto? Si yo quería hacer ese cilindro que estaba hablando ahorita y hay un círculo inicial, ese círculo inicial ya había estado, es el que me condiciona la, 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 la exclusión o el cuerpo del cilindro. Entonces, por lo tanto, yo los tengo que relacionar. Y ese círculo inicial había que darle unos datos previos para que pudiera estar en ese lugar y tuviera ese tamaño. Esos elementos previos también son importantes y los tengo que relacionar con el círculo. En el modelado asociativo es muy, 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 se llama asociativo precisamente por eso porque lo que uno trata de hacer es asociaciones entre los elementos para que el dibujo esté relacionado y cuando haya cambios, no variaciones, se repercutan en todo el dibujo y no tengamos que volver a redibujar toda la estructura. Digamos que hay una historia amplia, digamos, en el desarrollo de aplicaciones que permitan expandir como las posibilidades al diseñar. Este es un caso, digamos, importante, que se desarrolla como un sistema para poder asociar geometrías dentro de una plataforma en la que la mano puede manipular un lápiz, pero que tiene que generar unas órdenes al computador para poder asociar y para poder dar ciertas restricciones entre las geometrías. O sea, este que podría ser como el primer sistema de dibujo K ya era un sistema como asociativo, ¿sí o qué? Adelantarosles para que mostremos ahí los tres triángulos. O sea, cuando el dibujo es el triángulo al final, el triángulo al modifica el vértice y todo el dibujo se actualiza. Este es la segunda parte del video en el que ya él muestra como la interacción de la geometría y cómo puede, de alguna manera, también ir actualizando sus decisiones. 1963. ¿No sé cuál es el otro? ¿Este es el otro? No. ¿AutoCAD no ha dado mi manera? No, nada, autocad por Roque que empezó de nuevo. Sí, porque esto es el 610. Lo otro que lo interesante de esto es que, mira, el mal está construyendo un diagrama de fuerzas y es que, además del modelo asociativo, se puede construir ahí, se le puede meter información de las fuerzas y hacer un análisis, adelantarlo antes, se puede hacer un análisis numérico pues como de la estructura que tenía ahí. Claro, lo que usted ha dicho, es que no solamente podía asociar geometría, sino que también podía simular sus esfuerzos para poder llegar a optimizar algún diseño o llegar a algún proceso. Y, paralelamente, el desarrollo de las máquinas de fabricación, en 1960, una de las primeras CLC, o sea que, de alguna manera, hay como una relación en diseñamos lo que podemos construir, pero con estas herramientas podemos expandir lo que podemos diseñar, también con la fabricación digital se expanden los límites de lo que podemos materializar. Sí, pero es muy particular que estas máquinas estuvieron, digamos, relegadas a la industria del automóvil y a la industria de la aviación, ¿sí o qué? En donde se necesitan formas complejas y procedimientos como complejos. Solo hasta hace muy poquito se sacaron esas herramientas de hallazgo, los brazos robóticos siempre han existido en la industria metalmecánica, siempre no, pues han existido moderaciones en la industria metalmecánica, perdón, de automóviles. Hasta hace muy poco se han sacado de esa industria y se han utilizado como para procesos de diseño. A lo otro es que no solamente el interés es de que con estas herramientas se puedan llegar a formas más complejas o geometrías más complejas y esto, sino que también digitalmente se pueda orientar o manipular una herramienta para poder cortar una parte, una pieza. Y de alguna manera, pues, esto está también basado en un sistema de coordenadas, donde se puede generar una curva de corte, un patrón de corte. Y por otro lado está, digamos, en los aportes de las matemáticas y las geometrías en las que inicialmente el desarrollo de estas curvas se lleva a la industria automotriz. En este caso, las curvas es plan para desarrollar la forma de estos automóviles más aerodinámicos. O hoy por hoy la fabricación de un carro todo está llevado digitalmente o de un avión o casi cualquier otro de los objetos relacionados al diseño que usamos. Es más, mira, por ejemplo, en un software que tiene mucho de paramétrico, ¿cierto? Y está asociado a la fabricación de aerodinámicos, ¿cierto? Se hizo casi que paralelo a esto. Por la industria de lo espacial, le digo a esta empresa casi que me desarrolla un software que me permita dibujar las cosas y yo no tenga que, pues, que sea inteligente. Que ponga información dentro de eso. Aparece ahora, de lo que estamos hablando, es que es el modelado asociativo, pero cuando uno pretende modelar de manera asociativa, lo que está construyendo dentro del modelo es como un programa, como una serie de secuencias o instrucciones lógicas relacionadas que llevan a un resultado. Es decir, que eso es como un programa. Unas órdenes que si las sigue la persona o el aparato, unas órdenes ordenadas, que si las sigue el aparato me va a generar un resultado. Es decir, que eso implica como una concepción de los lenguajes de programación y entender un poco de programación. Por fortuna para los arquitectos, los diseñadores, los creativos, los software de programación o los lenguajes de programación se han puesto visuales o tienen una beta de desarrollo visual. Y los software de modelado a su sentido son muchos de programación visual. Yo creo que como de modelado, de escribir el código de modelado visual, utilizando grafos. O sea, cada grafo internamente tiene un código visual, pero si ven ahí en este ejemplo, pues hay dos puntos que están representados por un nodo y generan una línea que vemos en la pantalla de la derecha. Y de alguna manera en este grafo podemos explicar que hay ciertas relaciones y dependencias. O sea que... Esta es la base filosófica del modelado asociativo. Lo del modelado normal, dibujar en un autocad normal, es como poner cosas sin que haya esas flechas, ¿cierto? Yo voy poniendo cosas, las voy poniendo ahí, sin que haya las flechas. Yo quito una cosa y no pasa nada. En un modelado asociativo yo voy poniendo las cosas y las tengo que relacionar unas con otras, ¿cierto? Para que cuando yo transforme algo en esta, si está relacionada con otra, va a implicar cambios en los otros elementos de la estructura. Y si yo rompo una de estas relaciones, la tengo que volver a reformular, a recoger o a replantear. Y si yo quiero hacer un cambio, a veces basta con cambiar un parámetro de esto de entrada y se cambia todo lo que sí queda ahí para abajo, o a veces hay que recomponer o recoger esas relaciones. Es muy importante entender como el asunto, como la jerarquía y las implicaciones que hay en el dibujo para poder dibujar de esta manera. Bueno, digamos que acá ya venimos a definir un poco lo que hay detrás de esos brazos que en realidad son algoritmos visuales, pero que todos tienen esta misma secuencia, donde a la izquierda vemos como unas entradas, unos parámetros, unas variables y en el cuerpo, en el centro tenemos una lógica, una acción que va a traer a llevar a un resultado. Ahora, lo que estamos diciendo ahora, entonces, el modelado por parámetros o asociativo con algoritmos, es fundamental las relaciones, es fundamental entender esto también, ¿cierto? Todos los elementos geométricos o procedimientos geométricos son una acción. O sea, yo voy a hacer un círculo y dibujar el círculo, es la acción de dibujar el círculo. Si yo quiero dibujar un círculo en el espacio tridimensional que está representado por el computador, tengo que hacer esa acción, ¿cierto? Aquí está, dibujar el círculo. Esa es mi preocupación. En un programa normal yo pongo el círculo donde quiero, le dibujo tan, y me voy, y sigo dibujando. En este programa yo le digo, bueno, él me pregunta, ¿quiere hacer un círculo? El círculo que necesita para dibujarse. Ah, una posición, ¿listo? Entonces, una entrada importantísima, que es la cualidad del círculo realmente, es la posición, es donde está puesto. Y otra entrada a poder definir el círculo es el radio, el tamaño del círculo, porque yo tengo un círculo y yo para saber si ese círculo es diferente de otro, yo sé, yo puedo decir que el tamaño es lo que lo diferencia, es raro, ¿cierto? Entonces son dos entradas básicas del círculo, uno tiene una tercera, y tiene esas dos entradas básicas. Cuando yo le doy esa información al programa, el programa me dibuja el círculo. ¿Sí o qué? Lo interesante de los programas es que si yo cambio la posición, él me vuelve a redibujar el círculo en esa posición nueva, o si yo cambio el radio, él me vuelve a actualizar el círculo con el tamaño nuevo, ¿cierto? Entonces esa es la estructura básica del programa, incluso, como dicen, es un componente o esto es un elemento dentro del programa, pero un programa general en sí funciona igual, o un dibujo general en así, funciona igual, con unas entradas, unas acciones y unas salidas. Esos son algoritmos, lo que hay ahí, eso es esa estructurita. Bueno, este es un poco corto video como para mostrar que en realidad un algoritmo en sí se puede asociar a la nena receta. En la nena receta hay una serie de variables y si se cambian esas variables, pues el resultado va a variar. Unas entradas, unos datos, unos parámetros iniciales. Los parámetros, si cambian los parámetros, cambian el resultado final. Y la receta en sí es el algoritmo, ¿cierto? Los procedimientos. Bueno, digamos que acá es como una ilustración explicando lo que David estaba diciendo. O sea, acá vemos a la derecha cuatro círculos que están conectados entre sí y subdivididos en puntos y esos puntos están uniéndose en unas líneas. O sea, si yo quiero hacer esto, yo debería pensar así, ¿sí o qué? Lo que pasa es que cuando uno está en un software normal uno no piensa esto de esta manera. En un software de modelado sociativo lo que hay que hacer es tratar de poner explícito el procedimiento que uno está tratando de hacer en otro software distinto. Usted tiene que hacer un círculo, ¿sí? ¿Qué le define el círculo? Pues el radio, ¿cierto? En este caso no se trata como por la posición inicial, porque parece que está dada, ¿cierto? Pero la posición inicial también es importante. Un círculo que debe ser este, el otro que debe ser este, el otro que debe ser este y después dice, divídalo en cuanto. Ese en cuanto es un parámetro también importante, entonces el radio de este círculo en cuanto se divide se vuelve un parámetro importante para el resultado, mira, que son estas líneas que están aquí. Que si se varía, dos parámetros aquí varían el radio del número tres, ya es. Eso es el tiempo real. Sí, lo vamos a hacer. Aquí se están variando las divisiones. El radio del círculo. Wow, en la posición. Ah, yo quiero darle una mesa. Ah, no, un marrón. Ah, no, una lámpara. ¿Qué tal si? O sea, lo interés es que la misma lógica puede ver en el instrumento que es que el diamante tiene que explorar una infinidad de formas y de posibilidades que ocurren. O sea, si el diamante tiene la perla tuvieran este problema, este software no estarían estarían haciendo 100.000 lámparas mejores o igual distinto si vemos en la frustración de arriba vemos que al modificar manualmente estas variables después del output el resultado variable pero también pueden haber módicas en que después del output se pueda analizar y hacer un loop para que pueda encontrarse una optimización lo muy común cuando uno está diseñando que uno lo que tenga al final no le solle del todo entonces devolverse implica unos reprocesos de interés importantes cuando uno lleva mucho dibujo en este tipo de software devolverse y va a ser una variación no implica tantos esfuerzos solamente como los pequeños cambios de los parámetros si están bien relacionadas las cosas al final el dibujo va a cambiar incluso este análisis se puede hacer después de que uno va con los mismos software de diseño asociativo evalúe si es óptima la decisión de los parámetros digamos que eso que mostramos ahora en Gaudí pues digitalmente también se puede simular y encontrar formas ópticas en este caso para que trabajen a comprecintura con el sistema de las catenarias y gracias digamos a este ecosistema de contribuciones pues encontramos plugins para hacer simulaciones que pueden permitir este tipo de formas este es un programa que alguien compartió que está metido dentro del otro programa que es de diseño asociativo y que trata de simular el entorno real en el cual se pueden hacer mallas tridimensionales a partir de catenarias por ejemplo hay un ejemplito se pueden hacer simulaciones físicas para poder informar el diseño mira por ejemplo aquí se definen los puntos de esa línea y una gravedad si yo aumento la gravedad para afrontarla y hay una digamos que hay una respuesta inmediata del modelo yo podría tener una serie de catenarias todas formando una superficie y el modelo se actualiza y hay ejemplos bueno digamos que en la historia este es uno de esos proyectos emblemáticos en donde se utilizaron este tipo de técnicas para desarrollar la lógica de una estructura como esta en donde por la complejidad del contexto los retimos de los retimos de los retimos cada una de las hechas tiene la misma lógica pero es distinta de repente aquí se ve o sea la sección no es pareja la sección va aumentando y cuando aumenta la sección entonces esta si yo dibujo en esta ya no me sirve para ponerla acá pero si está asociada a los puntos iniciales entonces el dibujo se va a actualizar y que no va a tener que redibujar cien mil veces o veinte veces la misma estructura sino que si están bien definidas las relaciones iniciales y las condiciones iniciales varias relaciones y el dibujo se actualiza esta es la estación de Waterloo y hay infinidades de ejemplos como de exploración pero este es un caso específico de internet donde hay una repetición dentro de la repetición como una especie como de fractal donde un círculo va siendo rotado y va a generar una forma que aparentemente es aleatorio que tiene una lógica interna que como fue generada una cosa interesante también de modelado asociativo es que uno puede hacer procedimientos muchas veces que del otro tipo de modelado no se permitiría uno por ejemplo la manera tradicional de dibujar en un caso si yo quiero hacer una copia tengo que hacer una copia manual o hacer un arreglo ¿cierto? y ese arreglo bueno ya cada vez más esos arreglos están asociados a los parámetros iniciales de la raíz como la repetición en filas y en columnas de ese elemento pero aquí yo puedo hacer procedimientos una y otra vez y poner el computador a trabajar y a repetir procesos sin necesidad de que yo lo esté haciendo de alguna manera se automatiza el computador para que ayude como en los procesos de diseño escogimos otra serie en plus en otras áreas en otras disciplinas en el caso de los artistas que están utilizando para hacer otro tipo de arte este también este es un software de diseño asociativo pero como para diseñadores claro como para hacer cosas entonces el autor de esta obra es uno de los que desarrolló Processing que es un lenguaje de programación textual que buscó de alguna manera ser más accesible para artistas o diseñadores o arquitectos y puedan utilizar poder este es otro artista que hace infinidades de instalaciones de formas complejas desde pequeña escala hasta otras ya arquitecturas y en el caso del diseño de joyería este video es muy bonito porque es muy ilustrativo es como el cambio de la receta ahora se cambian los parámetros y el diseño se actualiza entonces es como la filosofía pues o lo potente que me parece a mi pues como de esta de esta manera no solamente que eso pueda ser una forma rara que también vale sino que cuando yo cargue las condiciones que definieron la forma toda la forma se actualiza y lo otro que implica es que el diseño puede ser más customizable y que el comprador puede de alguna manera alterarlo personificarlo incluso en algún momento no te van a alterar el diseño sino te van a alterar el modelo para que vos lo produzcas en una impresora aquí por ejemplo pues ya lo van a estar haciendo pues bueno seleccionando algunos otros ejemplos desde la academia de proyectos de estudiantes que han explorado un proyecto del FAUTA Barcelona de acá los parámetros son la ubicación en el de latitud y longitud y según el el interés de capturar mejor el asoleamiento entonces si esta es lógica se ubica en otra parte del planeta pues la forma va a cambiar la interés es que ya no ya no es el diseño pues ya no es el resultado sino el proceso ese y también que condiciones sabes que pasa es que no hay un solo resultado o sea digamos que yo tengo un solo resultado cuando diseño el algoritmo tradicional yo tengo ahora una familia de posibilidades siempre y cuando yo mueva los parámetros y esos movimientos de los parámetros estén dentro del rango de soluciones posibles ¿cierto? yo no tengo una solución sino que si yo muevo una cosita que en el diseño tradicional una cosita y le dices ah hace un cambio y vos dices ah no pero yo ya lo vi pues como me vas a hacer me vas a poner a hacer un cambio si ya tengo he dibujado tres días esto ¿sí o qué? hacerme un cambio desde el principio yo no lo quería circular sino cuadrado y dices ah joputa entonces me embalé ¿sí o qué? ¿cuántos cabrones caen? eso eso me caben tres cabrones ah yo quiero seis ah no pues cambiemos los parámetros y conservemos las relaciones y se actualiza ¿cierto? no tenés una sola solución sino una serie de posibles soluciones hay un ejemplo muy bonito y es no está aquí pero usualmente es como una familia de cucharas no tenés una cuchara todas funcionan porque te deben para comer pero las formas de la cuchara son infinitas aquí si vas a condicionar el dibujo para que te busque varias formas tú las puedes cambiando los parámetros y encontrar ¿no? ¿la sabe es que el creativo ya no busca el objeto final sino que busca la receta puede reproducirse y tal eso es es más ahorita miramos hay manes que les están pagando ya tienen el resultado final un man ya tiene el resultado final no sabe cómo llegar allá hay manes que le están pagando por hacer la receta por escribir toda la receta y modelar toda la receta para poder hacer espadas tan raras que quiere el otro este es otro grupo este es otro grupo de interés que se ha dedicado a estudiar como las catedrales de la antigüedad no tenían concreto no tenían pegamento si las piezas y lograban usar grandes luces y lograron con esa misma lógica han logrado formas complejas en este caso no tienen ninguna ningún pesamento trabajan a compresión pura y hay un desarrollo asociativo en relación al comportamiento de las estructuras se van a diseñar un software para hacer cúpulas que se puede hacer un corte de pieza con robot y se caen unas con otras se caen a compresión pura y no necesitan pega en este caso esta es una muestra en ladrillo y esta es también en piedra que esta no se ha construido pero hay otro grupo de ejemplos de como que utilizando la madera acabamos a mostrar este video en ese trabajo Andrés pero si digo trabajó Andrés y eran 20 o 25 eso también es importante cierto no es que es la persona como biólogos arquitectos ingenieros maestros de la computación muy normal muy normal muy normal muy normal aquí ¡Suscríbete! 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 utilizan el diseño asociativo como ven acá, sino también el diseño textual la computación, la programación textual perdón de alguna manera hoy por hoy hay otras plataformas en las que podemos trabajar con estas mismas lógicas para poder tener asociaciones o sea, ahora si uno se pone antes había dos como muy visibles dentro del panorama que era Creative Components y Graduante ahora aparece Revit tiene Dynamo, creo que Blender tiene un plugin bueno todo el mundo está como tratando de ampliar su panorama dentro de los software para ofrecer este tipo de situaciones. O sea, lo que a nosotros nos interesa es mostrar eso, que no es realmente la aprendizaje de un software específico sino de una forma de pensar que se puede aplicar a cualquier otro a diferentes plataformas ya para terminar pues como para presentar que no solo estamos, David y yo como con el interés de este tema sino que hemos ido consolidando con un grupo que nos interesa tener participación tanto en la parte académica como en la práctica y por para terminar para hablar un poco de este tema no, pues como para invitarlos pues ya como al gusto sería como lo que quisiéramos es como primero no nos interesa un software en particular vamos a usar uno que conocemos mucho y nos sirve como herramienta para hablar de este tema pero nos interesa mucho más en la manera de pensar ¿cierto? porque lo que les dije ahora la concepción del dibujo normal no es un poquito distinta a la concepción de esta manera de dibujar entonces eso sin aplicar al principio como unos ejercicios como que nosotros pretendemos pues como que ayuden a meterse como a esa manera de dibujar aquí hay otro ejemplo pues como del el 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 pero con lo que estás diciendo ahora me parece hay una que dice que la forma con este tipo de cosas la forma se vuelve como fluida porque porque va apareciendo como y se va transformando como con el cambio de los parámetros como que va fluyendo entre una una definición y otra definición o sea yo tengo ahora algo definido y ese es un diseño y si yo muevo un parámetro la forma va cambiando y fluye hasta otra hasta otra configuración entonces con este tipo de cosas la forma parece un poco que no ¿quiénes somos? ya sabemos ¿cierto? ¿qué pretendemos con el curso? lo que decimos es introducirnos sobre todo al pensamiento como 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 y a la a la producción de algoritmos ¿cierto? es como volver al pasado pues sí es como volver al pasado es que los computadores empezaron en la programación lo que pasa es que no 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 es que vayamos va a tener que aprender a programar sí pero no con ese no con la carga esa de la gramática de la programación textual que que asusta un poquito esta es una programación y tiene sus limitaciones también este tipo de software ¿cierto? porque llegan hasta son problemas son son problemas potentes que permiten que expanden como los panoramos ya las sesiones serían las sesiones como al principio digamos que en las primeras horas de la mañana un poco más teóricas y después un poco más prácticas tratando de que ojalá cada uno tuviera como preocupaciones y problemas que uno pudiera tratar de resolver y desarrollar ahí dar una parte como de teoría la estructura hablar un poco también como de la estructura del programa y de la filosofía como de lado y después empezar a muy rápido ojalá a resolver situaciones prácticas de cada cual que tuviera pues si no tienen pues les vamos a proponer entonces los otros ahí estamos gracias ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo quiero preguntar a alguien ¿Por qué memoria raro? No, no no vamos a hacer para muy cuando uno está cuando manejas una tabla de Excel vos casi que nunca tenés un problema ¿sí o qué? Tiene que ser que la base de datos que vos tengas en la tabla de Excel sea muchas datos para que por ejemplo el gran hopper empieza a presentar problemas cuando vos te exagerás y entonces en vez de decir vamos a hacer 10 por 10 no hagamos 10 mil por 10 mil se puede pero entonces el software empieza por el grupo de Excel y en lo que nosotros vamos a hacer digamos que ese tipo de exageraciones no vamos a exigir como en datos mucho al software no no le vamos a exigir demasiado lo importante es que uno entienda cómo funciona y cuál es la estructura del programa y cómo pensar ahí y cualquier persona puede sí cualquiera si es cierto cualquier tipo de sí yo pienso que nos tiene o sea si vos has dibujado a mano en 3D y entendés vos estos son tridimensionales y entendés un poquito cómo es la perspectiva de eso el software no necesita el otro software sino como soporte para visualizar o sea el software es como enseñarlo desde cero pues vamos a tratar como de que aprendiéramos un software de modelado por ejemplo me gustaría saber yo soy carpintero sí y yo por ejemplo el problema que tengo es que es muy difícil el trabajo que hago y a mí me trae por ejemplo una foto y yo puedo visualizándolo llevándolo a la madera a la forma determinada pero con dimensiones a lobo no la dibujaba nunca más no la dibujó pues la dibujaba no alcanzaba pero no la llevó como a pues como unas medidas a digital pues exactas entonces ese tiempo ahí o de repente una otra decisión que haya podido ser en el transcurso de cómo se está diseñando el mueble me parece interesante para los que soporte sí yo creo que en carpintería es un campo también donde es muy aplicable es cierto porque uno pues yo puedo definir parámetros que son modulaciones por ejemplo el material todo eso lo haces no porque vos podrías tener módulos agrupar pues vos sabes que la tabla mide 1,22 por 2,44 o sea ya hay una cantidad de parámetros ahí que te condicionan a vos las dimensiones de los objetos y o que se podría tratar de construir como programitas que te ayuden a vos de dibujar con esos parámetros si se sirve si sirve o sea hay cosas que es que por ejemplo puede que al principio tome más tiempo para materializar un diseño pero cuál es el valor agregado y es que con esa misma lógica puedes sacar diferentes diseños es muy interesante por ejemplo yo tengo una carpintería y no tengo guardado cada diseño de cada proyecto al capítulo le pongo un sentimiento diferente o la inspiración que tenga ese libro influye mucho en el acabado del mueble entonces si yo tengo registrado algo cuando decida yo lo hago así pero no lo quiero igual lo hago aquí y le cambio algo y pasa mucho que vos tenés un mueble porque tenés una biblioteca pero cada persona tiene el espacio del muro entonces pues puede simplemente variar solo al mismo cliente en un espacio le puedes ofrecer 100 bibliotecas cambiando parámetros por ejemplo en un tiempo récord bueno pues te demoraría dibujándolo qué sé yo tres meses tres meses lo que tenés que entender digamos que el primer dibujo vos dibujaron la biblioteca la primera vez te puede costar más que dibujarla de la otra manera que es trazando así porque vos tenés que construir las relaciones que van a definir lo que vos querés modificar si son el número de cajones si son el número de material no sé depende de lo que vos quieras también porque eso depende mucho de lo que yo quiero modificar en un diseño eso te puede costar más tiempo que el que te demoras usualmente pero si vos tenés ese modelo hecho ya tenés muchos modelos ya lo que yo le decía a Fer o sea vos tenés ese modelo ahora pero cambia los parámetros y tenés otra solución para otro modelo distinto o para otro modelo distinto lo interesante es que uno hace reglas de juego eso es como como juegas que no no importa que tengo al final si me importa pero yo tengo muchas yo construyo mucho no es muy importante como llego hasta allá eso es muy importante como puedo llegar hasta allá y un mismo procedimiento geométrico por ejemplo una misma construcción geométrica vos puedes llegar por un lado y Andrés por otro y tener vos parámetros distintos a los de Andrés y que la misma cosa cambien cosas distintas porque a vos te interesa la situación del material y a vos te interesa el número de partes no sé entonces cada uno puede llegar allá a un modelo paramétrico con condiciones distintas y formas distintas obviamente es como poner a una persona a poner el mismo disco como a pinchar y a darle todo el tornamesa para que juegue y ponga la solución y cada persona lo hace de una forma distinta de una manera para el músico es más fácil comprender esto que está acostumbrado que hay una partitura y que cada vez que la toca puede aparecer otra interpretación ajá en cambio el artista trabaja directamente y no queda como un historial de lo que hizo ajá el modelado subjetivo tiene mucho que ver con la historia del dibujo como en conservar la historia de lo que dibujaste empezaste por aquí y lo que está al final es condición del inicio sí o qué es el resultado del inicio que fue una condición cierto que vos pusiste este punto aquí y no acá condicionó el resultado final cuando vos cambias esta posición el resultado final se tiene que actualizar o sea que para esto aquí es muy importante toda la historia que traía es que me parece que yo que yo hago dibujos para la animación que yo trabajaba en dibujos para animaciones entonces nos dan por ejemplo hay un mangen dibujate muy teso y nos entrega un personaje y a ese personaje hay que hacerle todo el mundo hay que hacerle los pues como sería la casa o sería entonces copiar el estilo se parece un poquito ese diseño pues no está con esa lógica porque es que eso es como esa porque es otra lógica pero si ya lo entiendo desde ahí si hay que por ejemplo uno mira los zapatos y como termina el zapato en punta es redondo el pelo es en punta redondo entonces todos los diseños tienen que ser si es en punta el zapato todo tiene que tener unas puntas o si el man es un poquito como descuadrado todo pues como todo el mundo es el personaje tiene que ser descuadrado para ese mismo lado ese es como pues un diseño un parámetro como que el man propone el personal propone los parámetros y los parámetros el estilo son los parámetros el estilo y los otros tienen que interpretar que es el estilo si son las curvas si son las curvas si son las puntas la idea con el curso es aprender como sobre todo como a dibujar ahí y yo creo que ya aprender a dibujar ahí pues o como tener experiencia a dibujar ahí es más fácil siempre quien no tenga un problema que quiera dibujar ahí y lo trate de resolver obviamente no necesita ayuda que la idea es que ahí estamos nosotros pues vamos a estar un mes ahí nosotros un mes y medio ahí acompañando y la idea también es que se pueda construir como una pequeña comunidad más grande pues como que es que aquí pues hablamos muy poquito ¿cierto? ¿y dónde se va a hacer el curso? el curso se va a hacer en el curso o sea son 12 cupos que dan realmente 10 es en un estudio al frente del palermo por el parque del poblado esas bodegas que hay ahí queda un almacén y unos fotógrafos y Jimena mi novia que es ilustradora tiene un estudio ahí como es los sábados se adecua a todo el estudio ella no va a estar ahí se adecua para como son sólo 12 con pantalla videobim todo y es un espacio muy agradable pues ¿a la gente tiene que ir a su computador? si esa es una de las condiciones yo paro yo paro hay una versión como de breve que dura 90 días entonces uno podría bajar la versión después de trabajar con la versión de trabajar el mes y medio tranquilamente y ya después así pues 1 hora eso el curso el curso va a ser los sábados de 8 y media a 12 y media con un descanso como decía ahorita de 15 minutos pues hay refrigerio hay refrigerio ahí 8 y media a 12 y media son 6 sábados 24 horas cierto 4 horas por día 6 sábados vale 580 mil pesos pues yo tengo digámoslo así como descuento para dos no les puedo dar a más pues pero podría ser un descuento no sé cómo hacerlo pues no sé si a todos les interesa habría que hacer ahí como una carrera de los dos primeros que escriban al correo o algo así pues porque un descuento de 100 mil pesos si o no para dos personas que estén acá lo justo sería que si alguien puede pagar pues también que los pague y deje al libre para el otro pues que es una pregunta sobre como los intereses personales no sé es que hay un contenido pero eh desde que momento se puede empezar a explorar como los intereses personales respecto a uno del principio o no mira digamos que la primera clase vamos a hablar mucho 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 seguro si lo que vamos a tratar de de meternos ahí hacer unos ejercicios ni que la persona en el computador sino como con las manitas y con fichitas y cosas como para que intentamos un poquito la brinca la idea es que de la segunda clase para allá la segunda parte del curso sea como proponerles situaciones que se puedan resolver desde esta perspectiva si vos tenés eso por ejemplo yo digo ah tengo esta propuesta solucionemos este problema pero yo digo ah yo tengo este otro problemita quiero solucionar como somos tan poquitos vamos a hacer 6 vamos a hacer 8 yo creo que se va a poder dar cierto somos Andrés y yo Andrés va a faltar a sus clases pero todo el tiempo vamos a estar Andrés y yo entonces somos 2 personas para 6 creo que vamos a poder como conversar y hacer la segunda parte un poco más si tuvieran preocupaciones personales mucho mejor porque esa es una motivación mucho mayor para aprender y puede que aparezcan cosas un poquito más complejas que la que uno propone en principio pero pues las vamos a resolver hay que pensar eso también es que la propuesta ya desde lo que yo quiero hacer con el sabor de saberes que son espacios donde la dinámica es distinta a lo que estamos acostumbrados en la academia si o que entonces si esto es independiente o sea esto lo lo montamos nosotros y estamos aprendiendo también en ese camino ellos también pues en el curso yo desde desde la atención y desde los métodos y el número de gente y todo pero la idea es que es un espacio por fuera de la academia y eso trae otras implicaciones otras tranquilidades cierto que no tiene la academia va a haber una bibliografía va a haber unos documentos para desempoderarlo y mucho que haya documentación que ustedes tengan acceso para que sea una comunidad muy activa muy accesible o sea vos escribís y te contesta el que diseñó el programa pues que casi te contesta personalmente y te ayuda uno habla con la gente que está desarrollando software por ahí paralelo a esto y todos te comparten información acerca de la comunidad que tiene como ese espíritu suelso si de alguna manera es como lo que nos viene explicada que se participa en este tema yo creo que es lo más interesante o sea de hecho a mi me interesan mucho estos temas y pero es mi interés en participar de la comunidad de aportar recibir me parece una iniciativa subinteres lo que me gustaba recién es porque con él tenemos interés en particular de lo que estamos haciendo y nos gustaría desarrollar ahora tampoco el desde la primera casa no no sabes que puede ser muy útil porque cuando uno va a dibujar o a resolver un problema con esto muy útil muy útil muy útil muy útil previo a todo es como desbaratar el problema antes de dibujarlo incluso como desbaratar el problema en otros problemas que se pueden ir construyendo y resolviendo y después juntando para robar una araña de estas gigantes que es la definición de la degradación pero si somos capaces de desbaratar un problema tratemos de hacer el éxito desbaratarlo y pensarlo para modelarlo desde esta perspectiva eso puede ser muy valioso o sea tenemos dos intereses también y te espero que no hay nombre pero los dos sabemos de las jóvenes o trabajados sin tener ni él experto ni nada pero a mi creo que me interesa como conocer el concepto básico de nuevo porque siempre es bueno repasar porque entonces vuelve un momento muy complejo y se nos entiende en la base y a llegar a algo con la que te platicamos hay una cosa importante es que nosotros mantenemos el programa los programas no nos interesa como coger un programa y mostrarlo no eso pasa porque muchas veces una descapacitación en un programa es como para no desgachar a alguien con su programa lo que nos interesa a nosotros es otro asunto más allá hay un software hay un programa que aprendimos ahí y lo manejamos mejor ahí que otros pero podemos estar hablando de otro programa pues podríamos tratar de hacerlo en Dynamo pero pues sería otra otra vez hay una cosa es que en la academia digamos los temas los encasillan a un problema de representación y es mucho más grueso y es mucho más complejo si no es representar ideas es el tema del software como tal sino más como el pensamiento que hay si como una manera de pensar porque es que para dibujar así hay que cambiar un poquito el chip de pensar porque cuando dibujas eso es muy automático y vas para un lado y el problema es cuando estás muy allá y te querés devolver esa es la manera esa es para mí esa es la cosa más en la oficina yo lo hago para eso cuando yo tengo una cosa que sé que va a variar sé que sí o sí va a variar por el cliente porque no está concreto el presupuesto cuando yo sé que hay una cosa que va a variar yo trato de dibujarla así y puede ser que sea como dice dice como es su nombre como dice Manuel una caja y la caja puede cambiar de dimensiones pero yo para que la voy a dibujar 20 veces si la puedo dibujar un ratico bien dibujada y tengo la información de la caja como es cajones y me ahorro después el tiempo ahora no me ahorro pero después no lo puedo estar ahorrando tiene una forma inteligente de la caja o sea el otro es más lento el principio el otro donde ya tiene el desarrollo después y todo no se dibuja así tampoco uno no quiere que varie todo al final es que así no sea por proyecto es muy importante porque es como cuando empieza a dibujar lo que voy a decir es que empieza uno a dibujar muy automático es porque uno ya tiene las reglas super metidas en la cabeza y no es capaz de salirse de ellas por eso todo el mundo o yo como muralista tengo un estilo pero es porque el estilo es que yo ya tengo unos parámetros que no soy capaz de salirse o sea yo no soy capaz de inventar unos parámetros te mantienes en una zona de confort que te permite hacer cosas rápido y bajar es diferente a la de otros pero al final es una sola aquí en este tipo de programas a veces aparecen accidentes que son bacanos como que uno a veces está construyendo algo y talan se equivocó y uy tremenda equivocación porque le abrió a uno un camino es decir ¿qué pasa cuando uno está haciendo una maqueta? o cuando uno está haciendo una práctica con la mano que uno piensa va a hacer eso y talan ah no era por aquí ah pero mira que no cierto aquí también pasa eso en un AutoCAD no es tan fácil en un Illustrator no es tan fácil entonces vos vas para donde vas casi que un error nunca aparece y un error se corrige como siempre como borrando aquí es como que cosas de movistear y como que uy mira esto como una cierta sorpresa o cierta incertidumbre que es bacana también en eso que es la simple incertidumbre que aparece con los modelos también con la maqueta pero yo quiero repetir ahí para cerrar en serio si me escriben al correo los dos primeros que les interesa el descuento de los que están presentes le hago un descuento de 100 mil en la descripción pues queda de 480 ahí está el sabor da saber el sabor el sabor el saber da sabor arroba gmail.com y bueno no muchas gracias a ustedes si alguien quiere caca te lo doy que no se me olvidó o quiere hacer el aporto voluntario está por acá y un aplauso gracias gracias gracias